Cuba Información Bueno, pues continuamos con el programa, en este caso hablando, bueno pues, de una joven cubanoamericana llamada Yadir Escobar Nos hemos encontrado en la red con su blog y también nos hemos encontrado con una interesante entrevista que le hicieron también en una página, creo que se llama La Joven Cuba o algo así La Joven Cuba y Revolución, son dos blogs Dos blogs, donde hemos encontrado esta entrevista e incluso también publicada en su propio blog y bueno, pues desde luego nos ha parecido muy interesante esta joven cubanoamericana, Yadir Escobar, entonces vamos a hablar un poquito sobre ella Yadir Escobar, bueno a la que le enviamos un cálido saludo desde estas tierras europeas, yo creo que representa una imagen muy distinta de lo que es la inmigración cubana en Miami, en Estados Unidos Es una joven que nace en Cuba, bueno pues prácticamente en el periodo especial o vive unos pocos años o sus primeros años de vida los vive en Cuba Y sale de Cuba y sale de Cuba precisamente en los primeros años 90, en la época más dura del periodo especial Ella cuenta cómo sale del país, bueno pues en aquella época en que los apagones duraban 16-18 horas al día y realmente pues no había casi ni que comer Yadira Escobar, la conocimos hace un tiempo por, yo en concreto por un artículo que publicó sobre una visita que ella hacía a Cuba a una zona rural de su lugar de origen, de Camagüey Y ella describía de una manera yo creo muy sincera, muy personal pero a la vez también muy positiva sobre la realidad de la Cuba rural Con sus carencias pero también con sus enormes virtudes, con sus luces digamos que finalmente son las luces de la propia revolución cubana Que ha hecho que bueno pues una parte importante de la población, esa parte de la población rural de Cuba Digamos tenga determinados derechos conquistados, a veces un tanto invisibles, imperceptibles algunos Pero que si los ponemos a la luz de la comparación con la realidad que tienen otras poblaciones rurales de Latinoamérica Pues realmente yo creo que en el caso de Cuba sale con muchas cabezas de distancia Ella bueno pues describe la situación ya digo de determinadas poblaciones rurales de Camagüey Ella habla pues incluso del programa de entrega de leche a personas enfermas, a personas ancianas Habla de incluso de que Cuba puede tener un problema más de obesidad que de falta de calorías Es decir que no existe un problema alimentario en Cuba por mucho que los medios de comunicación en Miami se empeñen en decirlo Bueno pues a partir de ahí nos interesamos un poco por su figura y ahora como tú decías se ha publicado una entrevista En la que ella bueno arremete claramente contra la extrema derecha de Miami a pesar de Y esto hay que decirlo para entender la figura y la persona de Yadira A pesar de ser ella hija de Reinaldo Escobar, un preso, un preso cubano Que salió, que fue acusado en 1986 de actos contra la seguridad del estado Y que se acogió en su momento a un programa de expresos políticos, así lo llama ella a principios de los años 90 Ella se define como una emigrada cubano-americana nacionalista alejada de los extremismos de izquierda y derecha Y bueno nos ha parecido interesante traer un poco sus reflexiones, sobre todo las reflexiones Lázaro acerca del ambiente político en Miami Y la tolerancia que existe en aquellas tierras Si yo creo, es una, que pena que no dispongamos de demasiado tiempo para esto Porque es una muestra de como una persona nacida en Cuba Llevada por sus padres a Estados Unidos, concretamente al estado de la Florida, la ciudad de Miami Con apenas seis añitos Es decir, seis años de vida en Cuba Y como a partir de un desarrollo en esa sociedad donde va percibiendo Realmente como funciona la política en esa ciudad de Miami La política apoyada por los medios de comunicación Son esos medios que tanta propaganda hacen Y son parte de la guerra mediática contra Cuba Y propaganda que hacen a todo cubano que llega allí Donde se le pone el calificativo de exiliado político Y me llama la atención, interesante, que esta persona se haya desarrollado Lleva más tiempo viviendo en Estados Unidos, concretamente en esta ciudad Ella se declara cubano-americana Pero va tomando conciencia de una realidad que es asfixiante Una realidad donde ella habla de intolerancia Donde ella habla de que no existe democracia Que ella también plantea y denuncia Que la política en Miami está secuestrada Que la democracia que se practica Tanto en Estados Unidos como en ese estado y en esa ciudad Es representativa, no participativa Donde el poder del dinero es el que manda En fin, yo me gustaría incluso leer, citar textualmente Una de las respuestas que ella da Porque es interesante Es interesante Por ejemplo, cito textualmente No hay que olvidar No hay que olvidar tampoco Que aunque existe una igualdad de oportunidades Para que legalmente surjan políticos Más identificados con el pueblo trabajador de Miami Vivimos en un sistema donde el orden social No está basado en democracia participativa Sino en la representativa Ya sabemos el papel del dinero En este orden piramidal Donde los de abajo no tienen protagonismo Estados Unidos atraviesa una crisis política Desde el día en que el gobierno intervino en el mercado Para salvar a los bancos Y favorecieron aún más las tendencias antidemocráticas Y habla, bueno, lo que es la Ella ha recibido amenaza También plantea de que a pesar de que sus padres Concretamente el padre Que fue, bueno Fue acogido como preso político Siempre le transmitió Le habló de Cuba De esa Cuba que ella no conoció Y ella ha luchado para no perder Esa identidad cubana Ese acervo cultural cubano Incluso se esforzó para no Se ha esforzado para no perder El castellano, el español Escribirlo bien, etcétera Y habla cosas tremendas Por ejemplo De que le han dicho Sencillamente por coherencia Por una persona juiciosa Una persona que toma conciencia De una realidad Y que tiene la capacidad Y la inteligencia Para comparar y contrastar Y sin embargo La amenazan O sea Que clima de odio Y de intolerancia Tan profundo Y tan aberrante Existe Allí En esa derecha Rancia Esa ultraderecha Neofascista Que está anidada allí Amamantada durante tantos años Por las políticas también Del imperio norteamericano Hacia Cuba Que ella dice Que Le han dicho Que era una persona Plantada por el gobierno de Cuba Para ofrecer postura más fresca Y así favorecer La reforma de Reúl Castro O sea Le hacen acusaciones Sencillamente Porque Ella está Desde su punto de vista Y desde su racionalidad Hablando De una realidad De esa ciudad Pero bueno El hecho de ella Hablar verdades Y ella defiende la verdad Dicen que es comunista Y una comunista Que está al servicio Del gobierno cubano Lo que dicen siempre La propaganda Cuando hay personas cubanas Que defienden Una postura Una postura Patriótica Y sobre todo Con la verdad Pues dicen Que si es agente Del gobierno cubano Que si están plantados Eso mismo Está sufriendo ella Incluso dice Que la han Agredido De lo cual No quiere No quiere hablar Hay una propaganda Manipuladora Pero ella dice Que nunca lograrán Desanimarla No la van a detener Y bueno Sigue haciendo su trabajo Escribiendo su blog Sin embargo Esta persona Yo quisiera Que los grandes medios Prestaran atención A las declaraciones De De Yadira De la misma forma Que prestan Tanta atención A otra Ciudadana Nacida en Cuba Mal nacida en Cuba Como Johnny Sánchez Que es todo lo contrario Y entonces bueno Le hacen una serie Pero la entrevista Es larga Sobre todo Si ve La posibilidad Cercana De una mejora En la relación Un acercamiento En la relación Entre los gobiernos De Cuba Y Estados De Estados Unidos Y Cuba Las respuestas Son muy Muy objetivas Muy firmes Realmente Ha sido una Una gratísima sorpresa Leer Y escuchar A esta cubana Que Bueno Se ha criado En el Imperio Y sin embargo Lo que expresa Y con el razonamiento Que 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 hace Es digno De tener en cuenta Y de admiración Incluso Porque lo hace Desde un medio Desde una ciudad Bastante Intolerante Como Como ella Ella plantea Se pueden leer Algunas otras cosas Taddeo tú Estos también te has interesado Por el blog tuyo Creo que Ya llevas un tiempo Diciéndome Que Que la sigues Si bueno Me interesaba Por su blog He estado leyendo Y desde luego Es una persona Muy interesante Por varias razones Por un lado Lo que tú decías Y es que Ella es una persona Que Que muestra Una cara distinta De De esos cubanos Que viven en Miami Y Y habla de una juventud Que ha sabido De alguna manera Pues acercarse A Cuba Y a su revolución Sin odios Y sin rencores Y esto Estamos hablando De una persona Que ha sufrido En Cuba O en conjunto Con su familia Pues episodios dolorosos Como puede ser Bueno pues No sé Registros dentro de su casa Incluso La detención La detención del padre En un En un momento En que su madre También salió golpeada Estaba embarazada Ya casi a punto De tener a su hermano Incluso estuvo a punto De morir Dedicado a todo esto O sea que al final Es una persona Que ha sufrido Y Toda esta situación Pero a pesar de eso Ha sido capaz Y no solo ella Porque también al final Está su padre Y su familia Han sido capaces De inculcarle el amor A Cuba De una manera Que llama muchísimo La atención Porque uno de los pilares De su discurso Es precisamente El nacionalismo El amor A Cuba Y sobre todo Esa voluntad Y esa especie De fe Porque al final Cuando la escuchas Hablar Y cuando lees Lo que dice Pues notas Que hay mucho De fe En que Ella forma parte De una nueva generación Que está mucho mejor Preparada Para crear una nueva Cuba De alguna manera Una Cuba Donde los extremos Puedan reconciliarse Y ella dice Que tiene fe Y confianza En la posibilidad De la conciliación Entre esos extremos Porque ella misma Ha tenido que conciliar En su propia personalidad Esos extremos Ella dice Yo soy cubana Y soy americana Y bueno Pues yo he tenido Que en mi propia personalidad Compaginar Imbricar De una manera coherente Estas dos posturas Y si yo he sido capaz De hacerlo Dentro de mí misma Pues quizás Puedo ser una persona Que colabore Para que esto ocurra Y desde luego Desde posturas Como la suya Pues desde luego Creo que Que es un camino De esperanza Para que cubanos De la isla Y cubanos De Miami Puedan entenderse En un clima Donde quien salga Reforzado O sea la patria cubana Disculpe Permite un minuto Yo creo que es interesante esto Porque se habla tanto De los mercenarios O sea Nosotros Los mercenarios que son La prensa burguesa Pues habla constantemente De los disidentes Y propagandiza A estos disidentes Mal nacidos Vendepatria Personas que están Al servicio De una potencia extranjera Para cambiar El orden constitucional Del país Que le vio nacer Pues mire lo que dice Esta Esta Buena cubana Digna cubana Cuando le preguntan Como defines A la llamada Disidencia cubana Ella responde Creo que ser disidente Hoy en Cuba Es una de las formas Picaresca De vivir de un cuento Que se escribe Fuera del territorio nacional El dinero Que desde los Estados Unidos Se destina Para su activismo Desnaturaliza Cualquier pretensión De estas personas Por presentarse Como sujetos Independientes Me imagino Que hay personas En Cuba Que disienten De las políticas Del gobierno Y nadie Les paga Por ello Pero las figuras Que a golpe De propaganda Nos presentan Los medios Son absolutamente Serviles A una voluntad Extranjera Que les orienta En todo momento Como desarrollar Sus proyectos Desestabilizadores Contrarios Al bienestar General Yo creo Ahí lo dice todo Y también hay una Cuestión que hay que Apuntar aquí En esa ciudad Enrarecida En ese medio De intolerancia De odio Se desarrolló El juicio A los cinco Cubanos Que han sido Injustamente Condenados Y que Están en cárcel En Estados Unidos Cuatro de ellos Todavía Tres quedarán Este año Que ya Van 15 años De injusto Encarcelamiento Y cuando uno Lee esto Y ve las opiniones De una persona Que vive allí Que se ha Desarrollado allí Cuánta injusticia Es cuando uno Dice Cuánta injusticia Se ha cometido Con cinco hombres Valerosos Heroicos Del pueblo cubano Que lo que estaban Es monitoreando Las actividades De grupos terroristas Para evitar Acciones Contra Cuba Y contra el pueblo cubano Y han sido condenados Sin pruebas Algunas O sea El gobierno De los Estados Unidos Hay que repetirlo No ha aprobado En ningún momento Las Los cargos Por los cuales Fueron injustamente Juzgados Y condenados En esa ciudad En un ambiente De regreso Incluso con la prensa Se le pagó A la prensa De Miami Para crear Toda una campaña Y una atmósfera Ya prejuiciada Contra estos cinco Heroicos Cubanos Luchadores Antiterroristas Y lo que dice Esta cubana Pues ratifica Reafirma El ambiente Que hay Donde la extrema derecha Como ella plantea Es antidemocrática Y es Antidemocrática En principios Y fascista En sentimiento Yo creo que lo deja Todo claro De la extrema derecha De la extrema derecha De la extrema derecha Gracias por ver el video